Tantas cosas nos recuerdan el pasado, que es imposible olvidar lo que se quiere En cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere Será tan solo mi esperanza y el hálito de luz que me divida Y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mi la paz de aquel que olvida Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor Renace en esta zamba el recuerdo del ayer, en esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía, nunca más he de tener Toda la alegría de saberte mía, nunca más he de tener La gloria de tu amor para siempre ya se fue, por ese camino donde no has de volver No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día compañera mía, sangre de mi corazón Te veo en el paisaje donde con Dios estás Y al altar del cielo le pido sin cesar Llevé a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar Llevé a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra mi pesar Si florece el llanto en las sombras de mi andar Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día compañera mía, sangre de mi corazón Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Y andaré sin tener un consuelo para mi trecity Y 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 por que dar cuenta Y y hoy en⁴ Ahora entra en mis noches alаб� Y en mi piastre Pon gaz